Una noche de tormenta nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero quería escapar Vino a mí muy dolorida queriendo llorar Y al curar de su alma herida me vio enamorar Mis raíces y mi sombra no entienden porque Al llegar el nuevo día abordarlo se fue Soy paloma quien pudiera saber dónde estás Siento que si no regresas me voy a sentar